¿Qué es la antigüedad? ¿Qué es la antigüedad? Es una gran oportunidad para ustedes. Ay, Claudia, yo he perdido las esperanzas de ascender a un puesto mejor. Ya tengo 38 años. Gilberto, eres joven, debes estudiar. Hay un excelente programa que te certifica como asistente de gerencia en el Instituto IDEA. Con nuevos conocimientos y tu experiencia, seguro te ascienden. Experiencia más buenos estudios es una fórmula potente. Esto es para ti también, Josefina. Recuerda que yo pasé a trabajar con el gerente de operaciones después de llevar el diplomado en el Instituto IDEA. Chicos, no desperdicien su experiencia. La empresa los necesita y valora lo que ya saben. Pero hay mucho nuevo que aprender. ¡Anímense! Gracias. 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 Gracias.